Un nogal, un nogal menos. Esto ha sido la puta guerra. Esto está abrazado, pero esto es asco, tío. Esto está abrazado. Me cago en la puta. Y mi viña que la tengo aquí. Aquí todavía está saliendo humo. Ha sido terrible. Está siendo terrible. Este es el pico zapatero, por ahí. Se ha quemado absolutamente todo esto. Navada Sierra, hasta allá arriba. Ha pasado a Navada Moral. Este es el camino que lleva una de las viñas más altas y más cercanas al incendio que veis ahí arriba. Que ha llegado justo, 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 justo hasta aquí, hasta este camino. En algunos tramos ha hecho de cortafuegos. Pero yo no sé con la temperatura que hace aquí, como no ha seguido. O sea, o sea, es que ha llegado justo... Qué fuerte. Y ahí están cosas quemando. Qué putas cabecina. Esto era un vergel. Se ha quedado como un erial. Esto es una barra de hondilla. O sea, Juan de Molinillo, concretamente. Ha llegado el fuego hasta aquí. Joder, 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 que mi viña está allí, que mi viña está allí. Cámona puta. No me jodas, no me jodas. No me jodas. Pero si es que hay fuego aquí todavía. Hay fuego. Hay que soplar a la madre mía. Mira, pero mira, mira, mira la encina. Mira la encina. La encina. No sé cómo esto se prende otra vez. Con este aire. Con este aire. Madre mía, mi viña que está allí. Ojo, hombre, se hace muy seguro. Se hace muy seguro. Se hace muy seguro. Madre mía, ¿cómo está eso? Aquí está. Está quemándose. Por allí. Está navaldrinal. Rodeada de fuego. Esto es increíble. Madre mía, mi viña. Hay la hostia. Hay la hostia. Mi viña está ahí. Mi viña está ahí. Hay que joderse. Hay que joderse. Que ha estado rodeada de fuego y nos ha quemado. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Madre mía. Se ha salvado. Pero si no se ha quemado. A ver. Mira. Hostia, que aquí no se ha salvado nada. Aquí no se ha salvado nada. Nada, 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 nada. Aquí está mi entrada. Se ha caído porque se ha quemado hasta las tartas que la sujetaban. Me cago en la puta. Mi viña. Fíjate. Todas estas tartas que limpiamos. Gracias a Dios que las limpiamos. Y esto era, esto era un montón de... Esto está quemando el suelo. Este suelo está quemando. Todavía hay fuego. Madre que me parió. Ah, no. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mi viña. Sabía yo. Joder, pues sí que ha bajado. Sí que ha bajado. Mira, ya han dejado las puertas abiertas. Para que salieran las... Me cago en la puta. Aquí tenemos este... Esta zanja que hicimos. Esta zanja que hicimos ha servido... De cortafuegos. Pero... Fíjate cómo se han quedado. Cómo se han quedado estas. Se han perdido ahí. Se han perdido... Unas... Que había... Vergera. Estos helicópteros encima de nosotros. Igual me dicen algo. Cuc... 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 a tomar por el culo esto es un frutal y la viña está librado se ha quemado una dos tres cuatro cinco se han quemado el resto está perfecto el resto está perfecto madre mía no sé cómo ha podido pasar se ha parado aquí ha hecho de cortafuegos aquí la viña ha hecho de cortafuegos está ha parado esta pobrecilla se ha quemado entera pero ha hecho de cortafuegos se ha quemado absolutamente todo alrededor se ha quemado todo alrededor absolutamente pero ha llegado la viña y ya no ha pasado el fuego se ha quemado alguna linde una dos yo afirmo aquí las lindes también se han perdido varias cepas están secas chamuscadas más que secas pero fijaros que está todo recién quemado y ardiendo todavía y ardiendo y ardiendo madre mía y tengo dos más o tres más ahí que me voy a verlas ahora mismo por lo menos se ha salvado el 90% fíjate qué raro se ha hecho ha hecho un cortafuegos aquí la viña no ha pasado el fuego se hubiera esto alrededor del pueblo viñas por las que había no había este riesgo fíjate que se ha parado ahí por lo que sea corto desecho el vídeo muy largo me ha visto en directo aquí con la ansiedad de llegar a esta viña que era una de las que va a estar afectada y está afectada pero lo que más impresiona de todo esto es el estado y la el fuego lo que hace todavía están calientes están humeantes y hay llamas llamaradas todavía en los árboles así que bueno voy a seguir menos mal